Hoy estamos en la vereda del Carmelo, más exactamente en la escuela. Estamos con los niños, acompañando a la profesora, trayéndoles también sorpresas, trayéndoles regalos, además que estamos en el mes del niño. Entonces tenemos que estar con ellos muy contentos, igual ellos también muy contentos con la presencia de nosotros. Además este alcalde no está andando solo, está andando también con su secretario, secretario de Agricultura, secretario de Educación y muchos de los funcionarios que me están acompañando a estas correrías. Próximamente estaremos en unos de Pantanillo, después en otras veredas, haciendo un recorrido que lo vamos a empezar a hacer todo el año, siquiera cada mes necesito una o dos visitas acá de las veredas de nosotros y sobre todo a las escuelas. Acá desde la vereda del Carmelo, compartiendo con los niños la profesora de esta vereda. Muy contento, muy complacido, ya que es una vereda más que conocemos, no debemos tener la oportunidad de llegar hasta acá, pero hoy estamos aquí compartiendo con los niños, tratando de alegrarles la tarde, a estos niños que realmente se los merece que lleguemos, compartamos y pasemos un buen rato con ellos. Y también les agradezco por todo lo que hicieron en la escuela, por todos esos regalos, estudió en esta escuela el Carmelo. Yo les agradezco mucho por eso, porque la gente venía, nos daba una galletica o nos daban cualquier cosita y se iban. Y nunca nos habían llegado a decir que nos arreglaran el salón y nunca nos habían dado todos esos regalos. Yo les doy las gracias al alcalde por todo esto y les agradezco mucho. Pues les quiero agradecer mucho porque la verdad yo nunca había conocido una persona que debía bajar aquí y que nos diera regalos. Y ya la mandan que un bombón y pues nunca, siempre hemos tenido el salón así malo y todos se trompiezan ahí. Nos toca que quitar todas las baldosas para sacar las basuras y volverlas a poner al derecho. Así que les agradezco mucho porque es la primera vez que es una de las personas tan amables y que les vaya bien en la subida porque yo creo que es un alumno muy arriba porque a mí también me ha tocado que subir la caminata para la catequesis todo un año. Tenemos escuelita, con unas escuelitas medianamente está buena, es simplemente el pisito el que les está haciendo falta. Ya nos comprometimos, ya de la comunidad hice un convite donde trajo una arenita pues para poder arreglar el pisito de la escuela que está en malas condiciones y ya próximamente la otra semana traen los restos de materiales para embaldosar su saloncito para que les quede bonito. Igual también se va a pintar, la vamos a pintar muy bonita. Entonces, nada, la idea es seguir haciendo las visitas. Es una escuela donde jamás ha venido un alcalde a visitarlos. La profesora lleva aquí más de 13 años y jamás, nunca la han visitado, la han visitado ni siquiera de la administración municipal. Hoy estamos haciendo presencia en estas escuelas lejanas, trayéndole sorpresas, trayéndole buenas noticias a la profesora y también a los niños. Entonces, muy, muy, pero muy contentos haciendo los recorridos y lo que más nos gusta a nosotros, nuestro campo.